¡Shh! ¡It's okay! ¡But the volume can grow up! ¡Aww! ¡Hola! Aquí estoy de nuevo. Estoy buscando a sorpresa. No la encuentro por ninguna parte. Tal vez está en el trasnocheo. Vamos a buscarla. Acompáñame. ¡Hmmm! ¡Oh! Estos sí son los semisexuales. ¡Hmmm! ¿Dónde estarán? No. Por aquí tampoco. ¿Domestic partners? ¡No! ¡Oh! ¡Zoy María! A ver, pero no. ¿Ves? Este es el trasnocheo del instituto hemisexual. A ver por aquí. ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Bit me in the bathroom! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Ah!